Amo mi patria, amo su historia y su bandera Amo su lucha contra gigantes y falsetas Amo el momento en que dimos resistencia Para vivir con dignidad y defender nuestra integridad Cuando pusimos fecha clara que hasta el 2000 Amo mi país, tan pequeño Amo mi país, tan inmenso Amo el canal, que tanta sangre exigió Y ese rancón, liberado ya Amo mi patria, amo su historia y su bandera Amo su lucha contra gigantes y falsetas Amo mi patria, amo su historia y su bandera La amo, amo los hijos que germinaron de mi siembra Amo el dolor con que ha parido nuestra tierra Amo el dolor con que enfrentamos las potencias Amo tu rostro que se ha encendido en el orgullo Para vivir con dignidad y defender nuestra integridad Porque pusimos fecha clara que hasta el 2000 Amo mi patria, amo su historia y su bandera La amo, amo su lucha contra gigantes y falsetas Amo mi patria, amo su sangre canalera La amo, hay que cuidarle todas las puertas que ella tenga Pa' que no se vuelvan a meter, pa' que no se metan más Amo mi patria, amo su historia y su bandera Amo su sangre canalera La amo, la amo, la amo La amo, la amo Amo mi patria, amo su historia y su bandera